El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. No te las vas a meter a la boca, por favor, Lucas, por favor. No te las metas a la boca, que empezamos paso a paso. Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Iniciar una semana con más temas de interés para todos quienes ejercemos eso que se llama la paternidad, la crianza. Quienes tienen hijos, quienes tienen alumnos, quienes son cuidadores, nietos, sobrinos, todos. Para eso es este programa, para encontrarnos y aprender de muchos temas. Moni, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola, Leo. Bien. ¿Cómo te vas bien de semana? ¿Bien? Bien, yo cada semana, pues cada volver a empezar algo como, es como extraño, es un duelo y una dicha a la vez. Uno le hace duelo a dejarlos, pero ¡ay! Otra vez, tengo tiempo para mí. Y aquí estamos, creo que en esas nos las pasamos muchas y de eso se trata, de disfrutar, también de renegar, pero volver a la conclusión de que es lo mejor que nos ha pasado en la vida porque ha sido una decisión, ojalá en la mayoría de los casos, consciente y en los que no me he dado cuenta, gracias a este programa, que así no haya sido un embarazo, un hijo de esos planeados, conscientemente, buscados, deseosamente, siempre como que transforma ese pensar que antes se tenía positivamente y terminan dándole la razón de la existencia de ese hijo, se vuelve el motor de las vidas de muchas personas que no lo habían pensado y de los que sí las pensamos, pues siguen siendo toda esa energía que necesitamos para empezar, sobre todo, los lunes. Y aquí estamos de nuevo, como decía Leo, de la mano de Tejiendo Hogares para seguir aprendiendo en familia, en comunidad, cómo cambiar el mundo, porque es que la clave está en cambiar la manera de educar a los niños, cómo cambiar el mundo y cómo cambiar nosotros mismos, yo estoy aquí atento con Lucas, claro que ya estoy un poco más tranquilo porque están muy grandes, porque nuestro tema hoy es el atragantamiento en los niños, uno no cree, pero un dulce, una moneda, hasta el pezón de la mamá, la propia leche materna puede ser muy peligrosa en determinado momento y tenemos que saber cómo reaccionar. Yo no sé, uno creería que no, pero el atragantamiento en los niños es una de las cosas más contagiosas que hay también. A uno le atraganta un hijo y uno se le hace un nudo en la garganta ahí mismo y no sabe qué hacer. Literal, ni ustedes ni los que están alrededor, porque ahora lo estábamos conversando, también uno quisiera saber cómo actuar, a veces ni siquiera por los hijos de uno, porque cuando es el hijo de uno, así uno sepa y se haya graduado y tenga magister, uno no reacciona como debería reaccionar, pero muchas veces para ayudar a otras personas que están alrededor, pues a ver qué hacer en esos momentos de crisis, de pánico, en esos en los que hay que actuar, no sólo rápidamente, sino de la manera correcta, porque muchas veces por lo crítico de la situación terminamos reaccionando y haciendo cosas que lo que hacen es empeorar. Terminando como Mónica, se pone todos los colores al mismo tiempo ahí, no sabe qué hacer. Sobre todo en la edad en que están los niños, que los niños pequeñitos, usted les da una moneda y se las mete a la boca, cogen una cosita que encuentran en el piso, se lo meten a la boca, un lapicero se lo meten a la boca, de él es una galleta y la botan en el piso, esa ahí no se la comen, esa ahí no se la meten a la boca. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias. Yo creo que a casi todos hemos pasado, yo personalmente lo viví también, un caso de atragantamiento con mi hijo, no sé si sea requisito para todos los papás tener que sufrir un caso de atragantamiento con los hijos. Si ha sido su caso, si tiene alguna pregunta, si nos quiere contar cómo lo resolvió, qué sucedió, pues 268-6033 y aquí aprendemos hoy todos de ese tema. Es tan común, tan frecuente, que fue justamente a raíz de la cuenta de No Más Sopa Mamá, que hizo un post contando cómo su hija una vez se había atragantado con un pedacito de esos que vuelan en las fiestas, de esos papelitos de confeti. Confeti, confeti, una aleluya, una aleluya que llamaba uno. Sí, pero ahora es un papel un poco más metalizado. Y brillante, sí, sí. Ella se lo tragó y luego se dieron cuenta porque salió obviamente en el popó, pero fue una crisis total. Ella lo contó con sus palabras, estuvo aquí la semana pasada, con su espontaneidad, lo narró, yo creo que sin muchas expectativas. Y ese post rebosó cualquier cosa que ella hubiese podido imaginar. Entonces, pues nos inspiramos de ahí. Tata nos contactó, de hecho, con la vida real que tendremos hoy, porque muchas mamás se animaron a contar su historia. No solamente es a unas cuantas a quienes les pasa, sino que a raíz de esto nos dimos cuenta de que el tema es bastante frecuente, bastante común. Y más que el tema, la ignorancia sobre qué hacer, cómo reaccionar y cómo actuar en un momento como estos. Pues bien, a Tata, muchísimas gracias por ayudarnos y por trabajar de la mano. De hecho, ella ampliará este tema en su cuenta, arroba nomás sopa mamá, el próximo jueves a las 10 de la mañana, de la mano de una nutricionista experta. Porque ahorita, vamos a ver, hoy no tenemos nosotros nutricionista, nos vamos a complementar. Pero vamos a ver que una de las causas principales tiene que ver con el tema de la alimentación. Así que ahí estarán aclarando las dudas. Arroba nomás sopa mamá, jueves 10 de la mañana, en vivo, desde la cuenta de Instagram. Por lo pronto, hoy vamos a abordarlo desde los primeros auxilios, cómo reaccionar, qué hacer, a dónde apretar, qué no hacer, qué palmada, qué... En fin, todo lo que debemos saber, el ABC. Hay que tener, como decía Leo, ciertos cuidados y ciertas medidas sin llegar al extremo, sin ser obsesivos, pero por lo pronto... Sí, la idea no es alarmarlos, pueden crear aquí un pánico, pues, frente a la situación. Pero, ¿qué tan cuidadosas haces vos con el bolso, Mónica, por ejemplo? Pero lo que pasa es que yo, en mí, yo soy poco bolsera. Y cuando lo cargo... Y no carga y no comida, entonces no hay mucho miedo. Sí, la comida y la billetera. Yo, pues, no soy de esas mujeres a las que... Que tenés monedas, llaves... Que pudiese ocurrirles esto, por lo pronto no dejen los bolsos al lado de sus bebés. Pues, este video nos enseña dos cosas, las precauciones que hay que tener con nuestros hijos de no dejar este tipo de bolsos por ahí abiertos, que los puedan coger, y la diferencia que hay entre las niñas y los niños. La niña mismo empezó a maquillarse, un niño le come el polvo, le chupa la base, le come el labial, todo. Eso viene de fábrica, pero sí, hay ciertas precauciones que es mejor de tomar, sobre todo porque estas cosas, por lo general, ocurren estando nosotros ahí. Es decir, ni siquiera es que porque lo dejó solo, o es falta de atención, no. Aún estando ahí, con los cinco sentidos, nos falló el sexto y le entregamos el confite, la moneda, creyendo que íbamos a hacerlo feliz, y pasan estas cosas. Pues, para ilustrar momentos como estos, de angustia, de tensión, además de sentirse culpable, impotente, tener mil cosas para hacer a la vez y no saber por cuál empezar, está aquí nuestra vida real. Nos acompaña hoy en Paso a Paso Tatiana Acevedo. Tatiana, bienvenida. Hola, mucho gusto, Tatiana. ¿Cómo estás? Tati, bienvenida. Gracias. Mamá de Lucas, que está por aquí en nuestra piscina de pelota. Lucas, ¿cómo va en la piscina? ¿Bien? Yo le escribí a Tata, de arroba nomás sopa mamá. Le dije, Tata, de todas las historias, en serio, había, yo no sé si te acuerdas, más de 200 comentarios. Sí, muchos y más comentarios. Muchas, muchas historias. De todas esas historias, ¿cuál fue la que más te impactó? Me mandó dos, entre ellas, la de nuestra hoy sobreviviente al atragantamiento de Lucas. Y, pues, aquí está con nosotros, como para compartir esta experiencia, que afortunadamente no pasó a mayores, pero sí ha de ser, o ha de haber sido, un trago bastante amargo y doloroso de tragar. Sí, claro, y toda la vida se sintió uno culpable de lo que pasó. Pues, siempre me va a echar la culpa y ya veo un confite o veo un niño comiéndose un confite y como que, no se lo den, por favor. ¿Qué pasó? Estábamos saliendo de la guardería, le dieron unos confites, yo no se los dejé comer. ¿En la guardería le dieron unos confites? Sí, llegamos a la casa y mi mamá, no le des dulces, el niño no puede comer dulces. Y en el aula... Pero ella te estaba haciendo la advertencia... Sí, ella me decía, no se lo dejé. Pensando en el que se ahogaba o en el dulce. En el dulce y en que se ahoga. No se lo dejé, que los niños no pueden comer confites. Y ella hablando, yo no sé quién le destapó el confite, si mi hermana, si mi mamá o yo. Solo sentimos cuando él al ladito de nosotros empezó... Y cuando lo miramos era que ya se está ahogando. Entonces, pues reaccionamos como a hacer los primeros auxilios que le enseñan a uno en... ¿Pero cómo reaccionó cada uno? ¿Se repartieron ahí los papeles? ¿Lo agarraron entre las tres? Yo lo agarré... Yo lo agarré del estómago a hacerle como... Dicen que uno los debe estripar, lo que le enseñan a uno en el control de crecimiento y desarrollo. Mientras tanto, mi otra hermana le metía los dedos. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo se lo empujaba y ella se lo empujaba para adentro. Ninguno había caído en cuenta de lo que estábamos haciendo en medio del susto. Una gritaba, la otra lloraba y el niño moradito me miraba como... Ayúdeme, sálveme. Yo le hice muchísimo hasta que yo dije ya no le puedo hacer más porque él ya se estaba como yendo. Él era morado y él era como para el suelo desvaneciéndose. Entonces, yo lo solté y me tiré al piso pues como a llorar y lo dejamos ahí. Él era como ahogándose y nadie hacía nada. O sea, ya en medio del desespero mi hermana lo cogió, lo volteó y le metió. Ella dice que prácticamente la mano le sacó el confite. Cuando él ya como que escuchamos el llanto, o sea, como que ya soltó el confite, todas como que... Volvimos, pero a la final ninguna lo cogíamos, ninguna hacíamos nada. O sea, es verdad lo que dice Leo, contagiosos, se atragantaron las tres. Todas tres, ninguna sabíamos qué hacer. No, eso fue un caso... Lucas ahí tenía dos añitos. Dos. Estaba más pequeño. Sí, fue hace un año y pues es súper difícil porque uno toda la vida se sentirá culpable. ¿Qué pasó después de que Lucas lloró? Pues se miraron, empezaron a recriminarse, quién se lo dio, quién se lo dio. Sí, no, ya eso fue una pelea. Yo te dije que no te lo dieras, pero la otra. Y entonces ella me decía, pero usted le estaba haciendo así, pero yo le hacía así. Y el niño ya más lloraba del susto porque tenía ese pánico. Y viendo pues como la pelea porque uno no sabe ni qué hacer, la situación. Bueno, al otro día ya el niño con el abdomen como morado. Y entonces yo decía yo, le hice muy duro. Y toda la semana era, me dele, mamá, me dele. Y yo era, pues casi lo más... Lo iba a matar por el confito y luego por los golpes tan duros que le di. Pero quedaron tranquilas ahí, o sea, no hubo después, digamos, una cita médica, una valoración médica. No, sí, claro, hubo una cita médica, pero pues no pasa a mayores. El moradito era pues como porque le hice súper duro. Y ya, no pasó a mayores. Pero en la cita médica, pues al contar lo que había ocurrido, ¿les dijeron realmente qué era lo que había que hacer? ¿O se quedaron sin saber en ese momento si volvía a pasar qué hacer? Sí, sino que el error fue de nosotras. Yo le estaba haciendo bien, pero mi hermana le estaba... Yo se lo trataba de sacar y ella se lo hundía. Pero fue en medio del susto, ninguna sabíamos qué estábamos haciendo. Claro. O sea, yo digo que por más entrenado que uno esté, en el momento que le pasa, ya uno no sabe qué hacer. Es como un robo que uno piensa, no, es que si me atracan, yo patada por aquí. Por más planeado que uno tenga todo, no, en el momento de actuar uno no sabe qué hacer. Y más que ser el hijo de uno, pues ya es como más pánico todavía. ¿Volvió a ocurrir con algún otro objeto, comida o fue santo remedio? Yo creo, pues, y espero que en Navidad vuelva a pasar, porque ya ponemos mucho cuidado, no lo dejamos comer confites. ¿Qué tanto de mucho cuidado? Ya se fueron al otro extremo y son un poco paranoicas con cualquier dulce, con cualquier objeto, porque es que encontrar el punto medio después de un episodio de estos, pues es complejo. Yo digo que el susto permanece pues como por mucho tiempo, pero a medida que pasa el tiempo uno también se vuelve a relajar un poquito. O sea, yo le pongo mucho cuidado con los confites, pero mire que ahorita estamos viendo lo del maquillaje. Y entonces uno dice, le pongo cuidado a los confites, pero al otro no. Exactamente. Y por ejemplo, ellos son por... Ya se centra la atención solo en una cosa que hubo el primer caso. Sí, ya por ejemplo, a veces es por ahí en el suelo y uno sin ponerle cuidado, pero porque uno tiene en la mente el confite. A raíz de esto te has encontrado con muchas otras mamás a las que les ha ocurrido esto. ¿Cuánto en esa participación tuya, por ejemplo, en la publicación de Tata, se vuelve como una comunidad y empieza uno un poco a respirar sin culpa? ¿Esto es más frecuente de lo que yo pensaba o no te ha sorprendido eso? Sí, claro, uno ya empieza a ver que le ha pasado a muchísima gente, que uno no es la única, porque uno a veces se echa la culpa y uno es como que soy mala mamá, estaba al lado mío y casi se me muere, no hice nada. Pero ya va habiendo uno que es como algo muy común. Más común que el de sentirnos culpables. Programa que tenemos pendiente, leo la culpa de las mamás. La culpa que no nos abandona a respetar al padre. Si no se hubieran sentido culpables por no haberle dado el confite. Ay, pobrecito, no lo dejamos en comer. Pero por alguna cosa nos sentimos nosotros culpables. Pues definitivamente esas historias marcan, pasan muy frecuentemente. Yo afortunadamente no tengo como algo, se han ahogado sí, pero pasajeramente no he llegado al extremo de tenerlos que sacudir, palmar, apuño, intentar todo lo que se hace y lo que no se hace. Pero leo sí, ¿cuál fue la razón? Sí, una vez yo creo que lo conté en un programa anterior también, pero fue con un queso derretido. Y también mi esposa le sucedió lo mismo. O sea, usted jalaba y jalaba y jalaba. No, pero la reacción es esa, uno, y es lo que vamos a ver ahorita con estos expertos, ¿cuál es el procedimiento a seguir? A mí el impulso, lo único que me hizo hacer fue cogerlo de los pies, ponerlo boca abajo y igual meterle la mano a la boca y sacarle el queso. Pero sí, queda uno muy prevenido. Ya todos los desayunos se vuelven una alerta hasta que recupera uno con esa tranquilidad. Y supongo que eso sucedió con los dulces. ¿Desde eso no comen queso caliente en su casa? ¿Comen queso derretido? No, sí, yo no soy yo tampoco tan paranoico con esas cosas. Pero definitivamente sí debe tener uno mucho cuidado porque uno no alcanza a medir muchas veces con los juguetes. A veces están muy pequeñitos para ciertos juguetes que es mejor guardarlos, esperar y sacarlos cuando estén más grandes y realmente tengan la capacidad de jugar con ellos y la conciencia de saber que no se los deben meter a la boca. A Tatiana le ha pasado, o sea, en carne propia, pero también con experiencias ajenas, como Leo, que ya nos va a contar. Una vez estaba en un centro comercial y él nos está ahogando, ¿y usted ha pasado? No, no me ha pasado, pero siempre lo he pensado. Entonces yo decía, no le pasa a alguien y yo corro y le ayudo porque ya sé, pero mira que me pasó a mí, ni yo fui capaz de hacerlo. Bueno, ¿y cómo fue la de Leo? Porque es que uno sí quisiera ayudar. No, también en una zona de comidas y un niño se estaba ahogando y la mamá no sabía qué hacer y entró en pánico. Entonces, afortunadamente otra persona fue la que le ayudó y supo atenderlo. Entonces sí, creo que fue el procedimiento y fue yo creo que más el pánico de la señora en el momento. Pero es que es muy común, a cualquiera nos puede tocar en una zona de comidas, un centro comercial, una comida familiar. No encuentro familiar con ellos. Bien, pues aquí estamos entonces para aprender qué hacer. Hoy tendremos un programa como bastante nutrido porque es importante el contenido teórico, pero la práctica, pasar de ahí a todo lo que ocurre, a realmente saber qué hacer, viendo cómo se hace, en dónde es que se debía ser parte del cuerpo hay que tocar para poder salir de estos momentos que aunque a veces son muy cortos, se hacen eternos. Eternos. Pues para que no nos pase, quédense ahí, nos vamos a ir al corte, pero ya regresamos porque viene nuestro experto. Así es, Mami. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Lucas. Nos vemos para volver a la piscina de pelota. Vamos con el dato en Paso a Paso que nos cuenta lo siguiente de nuestro tema de hoy. Alimentos como los frutos secos u otros que contengan huesos de pequeño tamaño no deberían estar al alcance de los niños hasta los cuatro o cinco años de vida o hasta estar seguros de que saben masticarlos perfectamente. Es el dato con el que nos vamos al corte. Ya regresamos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color Estás viendo Paso a Paso Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso Paso a Paso Ahí está Tomás en nuestro mamarazis, no se atraganta para hablar nada, clarito, hablando la lengua, muy bien, recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.medellin.tv, yo ya tengo aquí el bebé que vamos a tener, pido la palabra, le damos la palabra. Sí, a propósito de enviar los mamarazis, he visto en el correo de paso a paso que han llegado muchos mamarazis, muchas fotos traídos del niño Jesús, en fin, hermosos todos irán saliendo en nuestra pantalla, las que no he visto son las grandecitas pequeñitas, así que a propósito va a aparecer después del programa en nuestras redes sociales una imagen para quienes quieran participar en la asesoría personalizada que va a dar Universo de Familias o Carolina Gómez, especialista en lactancia materna, para que nos envíen las grandecitas pequeñitas, ya que ustedes a veces solo funcionan bajo presión, nos las envían y entre quienes nos las envíen, pues vamos a hacer el sorteo para que se ganen esta asesoría. Universo de Familias los va a asesorar con temas de crianza consciente, respetuosa, familia y Carolina Gómez con todo el tema de alimentación, baby let winning, lactancia materna, ustedes escogen cuál de los dos les funciona mejor, pues la ganadora o el ganador será el encargado de escoger por lo pronto al correo, paso a paso arroba telemedellín punto tv, grandes citas pequeñitas, no tienen que ser de sus hijos, del vecino, del de la guardería, de cuando yo estaba chiquita, de mi hermana, del papá, con las que salieron, hagamos memoria, acordémonos, no dejemos morir esa sección, que para nosotros es una de las que más disfrutamos, por favor, y esto lo hacemos entre todos, palón de orejas decente. Ay, no se atragantó tampoco para decirlo, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la línea 268-6033, ahí tenemos a Elena, abuela de Ana Sofía, Elena, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Elena, contento de escucharte, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia? En primer lugar, felicitarlos por el programa, me parece maravilloso, yo quería compartir con ustedes una experiencia de una vecinita, pues para darle un consejo a todos los padres que tienen estos niños tan pequeños, he visto que les dan muy fácil estas globos o bombitas, ¿cierto?, que llamamos. Entonces, a esta niña le estaban preparando la fiesta de la primera comunión para el otro día, y a la niña le dieron una bombita para que se entretuviera mientras tanto. Resulta que la niña, al coger la bombita, no expiró para inflarla, sino que inspiró. La niña se atragantó con la bomba, la niña no pudieron hacer nada por ella, se les murió esa noche, de todas maneras, me parece muy peligroso lo de las bombitas, para que los padres pongan mucho cuidado, es decir, si la bombita está inflada, listo, pero muy pendiente de cuando la bombita se estalle, para que no haya estos problemas que se presentan con los niños. Elena, así es, es una de las principales causas, eso de los globitos, ese material, ese plástico, pues qué historia tan trágica la que nos compartes hoy, y lastimosamente a veces solo aprendemos así, a los guarapazos, que no nos pase, la idea es prevenir y saber cómo actuar en el momento en el que ocurra. Por lo que cuentas, pues iba a ser la primera comunión, es una niña ya de unos seis años más o menos, hacen la primera comunión los niños, tampoco es que estuviera tan pequeña, pero hay cosas con las que no hay edad. Muy bien, démosle paso entonces a nuestro experto para que salgamos de dudas y podamos hacer la práctica con todo esto que nos trajo hoy, manos a la obra, aquí está el experto. Nuestro experto hoy en Paso a Paso es Euclides José Cruz, Euclides, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un placer tenerte acá, padre de dos hijas que son Violeta y Gabriela, dos en la casa y de estos tres también, estos vienen siendo hijos tuyos. Sí, son mis otros hijos. Médico general, instructor en reanimación, o sea, reanimador profesional, no es recreacionista de fiestas, que es que ya me preguntan, ¿quién es el reanimador que baila y pone una piñata? No, es una cosa muy distinta. Además, tiene una página que se llama Quirón Formación Médica y estamos programando unos talleres, ¿no? Sí, unos talleres, un curso, vamos a hacer uno en la ciudad de Medellín el día sábado 3 de marzo, de 8 a 12 más o menos, son cuatro horitas, en el cual vamos, este está más dirigido a padres, vamos a enseñarles a reanimar a un niño, a manejar lo que es la obstrucción de la vida aérea, que estamos viendo el día de hoy. La parte de primeros auxilios, qué hacer cuando hay un trauma, una hemorragia, una fractura, ¿sí? Y ahí en arroba Quirón Formación Médica encontramos toda la información. Sí, claro que sí, es más, para las personas que están viendo el programa, las 10 primeras personas que nos escriban por las redes sociales, que vieron paso a paso y quieren inscribirse, van a tener un descuento del 20% para... Ah, súper. Bueno, empezamos bien, empezamos bien. Y es un tema en el que todos nos deberíamos deformar. Nos estamos reanimando aquí. Sí, 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 es que puede ser para nuestros hijos, para tener un vecino, lo que comentábamos al principio, es importante tener ese conocimiento. Sí, es cierto, realmente este espacio es muy importante, porque esta información que vamos a tocar hoy puede salvar vidas. Es muy común, realmente los ahogamientos son demasiado comunes. De hecho, a nivel mundial, más o menos 500 mil personas a cada año mueren por ahogamiento. 500 mil personas. Más o menos. ¿Y cuál es el nombre técnico, Euclides? ¿Es ahogamiento, atragantamiento? Bueno, hay varias cosas distintas, porque ahorita mencionabas obstrucción de las vías aéreas, pero pues es distinto uno ahogarse en una piscina que ahogarse comiendo, o es el mismo tema. Exactamente, o sea, dependiendo del tipo de mecanismo, podríamos decirlo de esta manera, podríamos llamarlo diferente. Entonces, por ejemplo, los accidentes por sumersión o inmersión, que son, digamos, las personas que mueren ahogadas en una piscina o en agua de mar, es una forma. Que es bien común, además, y el paréntesis aquí, en los niños cuando los dejan bañándose solitos, ¿no? Es que él ya se sostiene, ¿no? Es que él ya se sienta pilas con eso que los casos... ¿Eso es? Sí, eso es cierto. Ahogamiento. Sí, ese es el ahogamiento como tal. También hay broncoaspiración, que es, por ejemplo, cuando el niño es chiquito y está tomando biberón y se le va el tetero por las vías respiratorias, eso es una broncoaspiración y puede llegar incluso hasta la muerte también. ¿Biberón o teta? Sí, es la leche. Sí, la leche, la leche materna, puede ser la fórmula, puede ser agua, sí, que están tomando. ¿Y cuando uno se ahoga con saliva, cuando está hablando, ¿es atragantamiento, ahogamiento o bobada? Bobada, literalmente a todo lo que se ha pasado. Depende, si se ahoga o no se ahoga. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son entonces las causas principales por las que ocurren? Veíamos ahora, pues ya hemos visto varios casos, pues el de la bomba, la uva, el maní, bueno, esto suele ocurrir con temas de alimentación, pero hablando en términos generales, más allá del solo atragantamiento, también ahondando, literalmente, en el ahogamiento, el dejarlos en la tina, solitos, en fin, ¿cuáles son las causas más comunes? Bueno, esta, desafortunadamente, los problemas respiratorios y los problemas traumatológicos son la principal causa de muerte en la población joven, sobre todo en los niños. Y todas esas muertes son prevenibles, ¿sí? Son por situaciones que se pueden prevenir, por ejemplo, la piscina. Si tú tienes un niño pequeño, la piscina donde esté, por ejemplo, en un centro recreacional o donde esté, debe tener una barda, más o menos un metro diez, un metro veinte, que tenga un seguro, que tenga un salvavidas que esté acompañando a la piscina, que esté un adulto mayor siempre en compañía, pues, del responsable, ¿no? Que esté en compañía del niño. Eso es una forma de prevenir. Por ejemplo, los juguetes. En los niños menores de tres años, algunos dicen cinco años, que las partes desprendibles de juguete o el juguete como tal no debe pasar por el diámetro del rollo de papel higiénico. Ah, esa medida está chévere. Esa es una forma de prevenir que no hayan ahogamientos. O sea, uno se puede ir a comprar el traído con un rollo de papel higiénico para hacer la prueba. Y si están cerca de la piscina en una cabaña, por ejemplo, cierren las puertas. Me tocó una vez, salvé a un niño, ahí me acordé del momento heroico, sí, había madrugado con mi suegro, estaba en la piscina muy temprano, todos estaban durmiendo y el niño salió caminando hacia la piscina solito, absoluto. Y si nosotros no vamos a tocar en la cabaña y decir, no se hubieran dado cuenta. Cuando un niño se pierde o ustedes pierden contacto con el niño y hay una piscina cerca, vayan a la piscina. Descarten primero ese lugar. Es el primer lugar que tienen que descartar. La parte de los alimentos, por ejemplo, los niños pequeños, sobre todo los lactantes mayores o los niños en edad escolar que son en una edad escolar temprana, los frutos secos, el maní, las uvas pasas, todos esos alimentos duros, si no tienen una buena masticación, también no son adecuados para darle. Con el maní lo hemos hablado aquí varias veces, existen varios mitos y es que genera alergias y que por eso no se les puede dar. Eso ha quedado prácticamente desmentido, el tema de las alergias por lo menos o de que no se les puede dar por el maní como tal y su composición, si no es justamente por este riesgo de atragantamiento. Exactamente. Pues hay que mantenerlos alejados. Exactamente. Entonces ese tipo de alimentos pueden llegar a generar una situación de emergencia real. Y digamos los niños chiquitos, los lactantes ya mayores que a veces les dan las galleticas. Yo me acuerdo tanto, una vez tuve un caso en urgencias por unas galletas que se llamaban figuritas, no sé si usted recuerda. Sí, claro. Cuando el niño las comienza a masticar, entre comillas, porque ellos no pueden masticar adecuadamente eso o abaviarlas, forman como una pasta que se vuelve un engrudo, difícil de retirar. Eso también hace que se genere ese tipo de accidentes. Entonces los sólidos y los semisólidos ya entran dentro del grupo, no del ahogamiento ni de la broncoaspiración, sino ya dentro de lo que es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, que ese sería como el nombre técnico de lo que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente. Antes de ahondar en el tema, como decía Mónica, vamos a la línea. Está Isabel, mamá de Mariana y Lucas. Isabel, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero para felicitarlos por el programa. Gracias, Isabel. ¿Aló? Te escuchamos, adelante. Pues yo quería participar del tema de hoy porque todas las madres, yo creo que desde el primer momento en que el bebé nace, sufrimos mucho con ese tema, de que se ahogue, de esa flema que les da, pero también pues la experiencia mía más difícil me pasó con Lucas, que a los dos años, iba a cumplir como tres añitos cuando se atracantó con una moneda. Entonces uno muchas veces, por más que ponga como mucho cuidado en cosas, había una moneda por ahí y se la tragó, pues la tenía casi como en la parte de la faringe. Yo no sé, eso fue una escena muy horrible que le sucedió a uno, pues uno no sabe qué hacer en ese momento. Y lo primero que uno hace es pues como meter el dedo, como tratar como de desatrancarlo. Y yo siempre me quedé con la duda si decía actuar fue bueno o malo, porque pues la verdad es que yo pienso que le afectó una amígdala. Siempre pues le salió sangre, entonces fue mucho, mucho, mucho el susto. Pero realmente pues uno no sabe en ese momento y mi llamada es pues esa parte y poner también a los padres en prevención de tener cuidado con dejar moneditas y sobre todo esas tan chiquitas. Que uno ni uno mismo las ve y ellos sí. Que ese delirio de alcancía, Isabel, lo traen todos. Sí, casi todos. Y pues ese entonces deber de nosotros. Siempre ponemos acá el ejemplo que decía Carlos González, que los expertos en prevención son los medicamentos, que dice manténgase fuera del alcance de los niños, punto. Eso es lo que hay que hacer. Sí, lo primero es la prevención, o sea, estamos muy puntuales en que la mayor cantidad de muertes en niños chiquitos son prevenibles, o sea, se pueden evitar. Entonces, por ejemplo, las monedas es un cuerpo extraño muy frecuente en niños. Es de hecho una de las consultas más frecuentes de cuerpos extraños en vías respiratorias. Por ejemplo, el hecho de estar comiendo y hablar o reír mientras come. Eso es un factor de riesgo muy alto. En niños y en adultos. En niños y en adultos, en todos. Estoy viva el milagro. Entonces, mientras que está comiendo, la idea es no reírse, por ejemplo. Si está masticando, no reírse o no hablar, porque ese acto interviene con la masticación y puede provocar un accidente que en ese caso sería una obstrucción de la vía aérea. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas al máximo. Cuando ya se ve la emergencia, el atragantamiento, por decirlo de cierta manera, o la obstrucción de la vía respiratoria, lo primero que tenemos que identificar es la severidad de la obstrucción. Tenemos que mirar si la obstrucción es leve o si es severa. Una obstrucción leve, el niño o el lactante puede llorar, puede hablar, puede toser. Eso es una buena señal. Eso es una buena señal. Si puede toser, puede hablar, puede tener algo de dificultad respiratoria, puede tener sonidos agudos al respirar, pero si puede toser, puede hablar o puede llorar. Son señales como una obstrucción parcial. De una obstrucción parcial. O sea, hay esperanza. Exactamente. El que suceda eso, digamos que nos da un poco más de tiempo para reaccionar. Es una ventana. Exactamente. Tú tienes que estar al lado, acompañarlo, mirarlo, animarlo a toser, porque la tose es el principal mecanismo de defensa que tenemos frente a un cuerpo extraño. Entonces, tenemos que preservar ese mecanismo de defensa lo más que se pueda. Y el animar a toser es decirle. Sí, tose, tose, tose fuerte, duro. No hay otra manera de animar a toser. No hay otra forma. Si es un niño lactante que no puede incorporarse adecuadamente, entonces, si lo tenías acostado, esa es otra cosa con la lactancia. Si lo tienes muy acostado, la lactancia tiene que ser con la cabecera elevada. Entonces, si lo tienes muy acostado y con esa tose, pues incorporarlo, sentarlo adecuadamente, mirar qué tosa, qué pueda llorar. Esos son signos leves. Lo primero que uno hace así cuando se incorpora, ¿o es palmada en la espalda? Bueno, esa parte, no. Sujeta la cabeza primero, ¿sí? Si tú vas a dar una palmada o algo, pues tienes que darle sostén a la cabeza porque la cabeza del niño es muy grande con relación al resto del cuerpo. Entonces, si tú vas a dar una palmada brusca, el niño balotea la cabeza y el baloteo de la cabeza puede generar lesiones. Entonces, esa no es una forma adecuada de intervenir. Si tiene un exceso de alimento en la boca, puede limpiarlo con un trapo seco o lo puede limpiar con los dedos de la mano. Si ve el cuerpo extraño, lo puede retirar. Pero un error común que se hace, lo que decía Isabel, era meter el dedo y tratar de retirar el cuerpo extraño a ciegas. Eso es demasiado peligroso porque la vía respiratoria del niño es como un embudo. O sea, la parte de la laringe viene ancha y desemboca en la tráquea en un tubo más delgado. Y una vez se va, no hay quien le duele. Entonces, si tú metes el dedo y no alcanzas a sacar el cuerpo extraño, lo que puedes hacer es empujarlo y enclavarlo más. Y ahí sí lo perdimos. Exactamente. Ahí ya tienes un problema más serio. Entonces, ese es el punto. Ya, si tú logras identificar que la obstrucción ya es severa, ¿cómo identifico que una obstrucción es severa? Entonces, en niños más grandes, mayores de un año, generalmente hacen el signo universal de asfixia. Llevarse la mano acá. Entonces, si tiene el signo universal de la asfixia, si el habla es inefectiva o el llanto es inefectivo, si la tos es inefectiva. O sea, si hay cero sonidos. Cero sonido. Cero sonido respiratorio. Si la tos es inefectiva, si se pone cianótico, que eso es morado, exactamente. Si se pone morado el niño y no tiene flujo de aire, eso es una obstrucción severa. Prepárese para actuar. En ese momento, tú tienes que intervenir. Porque eso es lo que va a determinar si puede salvar o no la vida del niño. En un lactante es lo mismo, el lactante si no te puede hacer el signo universal de la asfixia porque es muy chiquito, pero llanto inefectivo, tos inefectiva, dificultad respiratoria, súbita, creciente y severa, no movilizar aire. ¿Qué dice uno? Sí, la respiración de pesca y todo. Se secó. Se secó el niño. Eso. Ese niño y se torna morado o con la alteración también del estado de conciencia, ese niño tiene una obstrucción severa y toca actuar. ¿Cuáles son las edades más frecuentes? Porque veo que estamos como separando lactantes, funciona distinto, se actúa distinto. Es por las maniobras, por las maniobras que se realizan. En los niños menores de un año, la maniobra es diferente. Que es muy frecuente por el tema de la leche. Exactamente. Las maniobras y por el tema del atracantamiento que se puede generar porque a veces se pueden meter cosas o alimentos que no son adecuados para la edad. Entonces, en ellos la maniobra es diferente. En los mayores de un año y en los adultos, la maniobra que se hace es las compresiones abdominales rápidas o hemlisch, que es la maniobra de hemlisch que nosotros llamamos. Pero en niños chiquitos no, porque el hígado está por debajo, está más grande con relación al corpecito y sale por debajo alrededor de la costilla. Entonces, podríamos lastimar la estructura del hígado. Entonces, ya se hacen unos golpes en la espalda y unas compresiones que ahorita... Esa maniobra a la que hace referencia fue la que hizo Tatiana con... Sí, las compresiones abdominales, sí. Pero por detrás de los brazos. Exactamente. Ya la idea es explicar exactamente dónde posicionar los brazos, cómo coger al niño para que la compresión abdominal que tú hagas sea efectiva. Euclides, ¿en los mayores de un año hay un rango de edad algo más frecuente que los demás? Todos los niños menores de 15 años, la principal causa de muerte son o los problemas respiratorios o los problemas traumatológicos. Después de eso viene el trauma... ¿Qué es bien decirte ese dato? Sí, después de esto viene el trauma más o menos hasta la tercera o cuarta década de la vida y ahí ya comienzan los problemas coronarios, la enfermedad cardiovascular a ser la principal causa de muerte. Pero en todos los niños e incluso hasta los adolescentes, la principal causa de muerte sigue siendo los problemas respiratorios y los problemas traumatológicos. Y dentro de los problemas respiratorios, en gran medida, la obstrucción de la vida aérea por un cuerpo extraño. Ahora, conversábamos acá con nuestra vida real y en general lo hemos venido diciendo cuando es el hijo de uno, uno pocas cosas recuerde, así sea experto, haya hecho curso, transcurso, transcurso. Así sea Euclides y sean sus hijos, yo creo que la cosa es distinta. Pero uno recuerda más fácilmente lo que definitivamente no se puede hacer. Que si ocurre algo de esto y nos olvidamos de paso a paso, no ese programa como si no lo hubiéramos visto, pero que se nos quede súper claro lo que definitivamente no hay que hacer. Primero perder el control. Suena muy dramático y todo, yo sé que es muy difícil, es un momento muy angustiante, pero el estrés que tú generas aumenta el estrés en el niño. Y cuando aumenta el estrés en el niño, él aumenta, al tratar de tomar aire, el diámetro de la vida respiratoria se cierra más. Porque la vida de ellos es colapsable, la vida de ellos es inmadura y no es rígida como la de nosotros. Entonces al tomar aire con esfuerzo, tiende a colapsarse más fácilmente. Leo, ¿cómo reacciona? Yo soy tranquilo. Yo también soy muy tranquila, pero yo espero que la cosa pase, pues ocurra, pues yo me angustio ya, después. Ya después lloro, pero en el momento yo sí, lo logro. La otra cosa que debemos hacer inmediatamente es tirar a meter la mano a tratar de sacar un cuerpo extraño que no veamos, por lo que ya acabamos de explicar, que podemos complicarla... Empujarlo del todo. Empujarlo del todo y enclavarlo en las vías respiratorias, ese es un problema. La otra cosa que no es adecuada hacer es dar golpes en la espalda o dar maniobras como cogerlo de un pie y hacerle así como algunas personas hacen. No, eso es súper frecuente. Y es muy frecuente. Cogerlo de los pies y sacudirlos. Claro, además... Eso es lo que yo hice. Exactamente. Pues lo confieso aquí. Sí, efectivamente es lo que uno hace. Exactamente, porque eso puede causar lesiones en el niño y también puede causar vómito, entonces también le puede agregar una broncospiración. Entonces, la maniobra tiene que ser realizada siempre y cuando la obstrucción sea severa. O sea, lo primero es guardar la calma y céntrate en identificar, ¿la obstrucción es leve o es severa? Si la obstrucción es severa, prepárate para actuar. Euclides, pero ahora que lo mencionas, creo que eso es otra de las cosas que utiliza la gente y que entonces entiendo no se debe hacer, que es producir el vómito. Que muchos de ellos metan el dedo para que vomite y lo bote. No, eso no es... No, porque el esófago, o sea, cuando tú pasas comida, se cierra la laringe y pasa la comida por el esófago, ¿sí? Eso es lo normal. A veces queda enclavado en la abertura de la laringe, que es como la puerta de entrada a las vías respiratorias. Entonces, si tú metes el dedo para producir el vómito, no estás primero, no estás ayudando a sacar el cuerpo extraño. Y segundo, lo que va a pasar es que ese líquido que va a salir por la boca también se puede ir por esa vía aérea que está con un cuerpo o masa que te permite la entrada de jugos gástricos que tienen un pH muy ácido, que tienen químicos, que tienen un montón de cosas y puede producir una complicación adicional. Sí, exactamente. Muy bien, vamos a la línea porque está Fanny, mamá de Julián y Felipe. Fanny, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a la línea porque está Fanny. Fanny, bájale por favor el volumen a tu televisión y nos escuchas por el teléfono. Ya puedo hablar. Sí, Fanny, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Quería felicitarlos por el programa. Este es mi segundo posgrado que estoy haciendo con Paso a Paso todos los días, escuchándolos cada que puedo. Mi historia es cortica, no es con mis hijos porque ya tienen 17, el otro 13. Pero sí quisiera hacerle la recomendación si en los momentos que vaya a explicar cómo actuar se puede hacer con adultos. Te cuento dos cositas. Tengo la experiencia con una hermana pequeña, ustedes son muy jóvenes cuando éramos pequeños, que las veladoras traían abajo una tapita con unas paticas, que era como la base de la veladora. No sé si la conocieron o la recuerdan porque son muy jóvenes. Mi hermana se tragó una y un señor se metió así como están haciendo ustedes, permiso, la cogió, le metió el dedo y luego la sacudió y se logró salvar. La otra, hablo desde mi experiencia, soy profesora de jardín, pero lo viví yo el año pasado, pero yo misma me tragué por almorzar a la carrera una papa caliente hirviendo. Mi compañera estaba al lado, estábamos planeando, yo trabajo en la UPV. Ella no se dio cuenta. Yo en ese momento sentí que me moría, que me fui y dejé mis hijos. Yo no sé cómo me paré y reaccioné, yo sentí que esa papa me fue al cerebelo, me volvió y cómo reaccioné. Pero también quisiera por eso ver si con adultos lo que ustedes van a hacer también se puede practicar. Mil gracias. Fanny, muchas gracias y quédate ahí matriculada en el posgrado porque aquí seguiremos todos los días a las 2 de la tarde. Nos encanta la compañía y la participación de ustedes. Euclides, ¿qué decirle a Fanny? Bueno, Fanny, la cuestión es, las maniobras que vamos a hacer para niños mayores de un año es la misma que se hace para las personas adultas. Es exactamente igual, la maniobra de Hemlich. Esa sirve tanto para niños como para adultos. La variación va en los lactantes, en los niños menores de un año. Y aquí vuelve entonces el gancho a funcionar, pero pues son más comunes las veces en las que empujamos. Es que también es como complicado imaginarse que el dedo en esto tan angosto logre pasar. Unos con suerte, como casos exitosos y se salvan, pero correr el riesgo de terminar el posgrado. No es lo frecuente, no es lo frecuente. Tú puedes hacer, intentar meter el dedo, pero corres ese gran riesgo. Si lo haces a ciegas, corres ese gran riesgo que pueda complicar y empeorar la situación más que mejorarla. Mejor dicho, eso de estar atento todos los días a los niños y de hablar de tanta cosa que hablamos aquí, de dar órdenes, de ser mamá, de trabajar, ama de casa, pensar en si se ahogó, en qué servir, en qué no servir, eso agota. Y más de una, levante la mano, identifica con esto. Estás viendo Paso a Paso. Atentos porque llegamos a la práctica paso a paso, pero antes una pregunta rápida para Euclídez, porque a través de nuestras redes sociales también se comunican y nos preguntan, por ejemplo, ¿a qué edad darle chicle a los niños? El chicle es un tema también que causa muchos atragantes. Tema complejo, sí. Pues Caño tiene un proceso evolutivo diferente en la masticación, en la parte de glutoria. Entonces, la idea es que tenga una buena masticación y una buena parte de glutoria. Si la edad como tal es... O sea, el primer chicle con la cédula, mejor dicho. Siempre cuando se puede masticar y... Mito, sí se pegan las trepas. No, no, ese es un mito. Ni las espinas de pescado, ¿qué? Yo casi me muero chiquita con una espina de pescado Y hay una historia en redes también De una abuela, porque la niña estuvo dos días Hospitalizada con la garganta muy raspada Por una espina de pescado La espina de pescado es una emergencia importante ¿Qué pasa? La mayoría de las espinas de pescado Pasan y hacen como una herida superficial En la mucosa de las vías digestivas En este caso de la garganta O del esófago Y puede dar esa sensación como de carraspera Como de molestia que piensa la persona Que todavía tiene la espina de pescado Es que me vas a reír Entonces esa puede ser como la sensación que queda Pero en otras situaciones sí puede quedar enclavada Entonces el hecho de tubar banano, pan Pues todo lo que se acostumbra para bajar la espina de pescado Lo que podríamos hacer es enclavarla más Enclavarla más Entonces eso primero complica las cosas Porque cuando llega el servicio de urgencias Y uno va a hacer una visualización Y va a tratar de extraerla es más difícil ¿Qué es que me vas a reír Euclides? Porque pues ni mi esposo ni mi cuñado comen pescado Y le echan la culpa a mi suegra Diciendo que es que ella les daba el pescado casi masticado Que gas, que no me pueden ni ver Porque debes menuzarlo tanto Pero creo que es la única manera Sí, sí, las espinas de pescado es algo peligroso Y la otra situación es que si queda enclavada La infección que puede generar puede ser incluso mortal O sea, ahí sí hay que ir al hospital Sí, es mejor Es mejor y que se haga una extracción bajo visualización Ok, Euclides, aprendamos ¿Qué hacer? Bueno, muy bien Entonces vamos a comenzar con los niños mayores de un año Lo que les estaba explicando ahorita La idea es... Mayores de un año Mayores de un año, mayores La idea es que esta maniobra es aplicable Tanto a los niños mayores de un año O sea, a los niños en edad escolar Los preadolescentes, adolescentes E incluso hasta los 99.99 años O sea, hasta que finalice su vida Esa es la maniobra que se realiza Entonces vamos a traer aquí un paciente Un niño Bueno, entonces este es un niño Que está presentando una obstrucción de las vías respiratorias Entonces lo primero que yo debo mirar es Los signos severos de obstrucción de las vías respiratorias Entonces el primer signo que habíamos visto era ¿qué? El signo universal de la... Asfixia Asfixia Que se llevaba las manos al cuello El segundo signo es mirar si está hablando Si puede toser O si puede llorar Si se pone morado O tiene alteración del estado de conciencia Esos son signos severos Entonces lo primero que yo voy a hacer es Al niño o al adulto que se está ahogando Le voy a preguntar ¿Te asfixias? Si la persona sienta la cabeza Pero no puede hablar Asumo que es una obstrucción severa Entonces inmediatamente le voy a decir Voy a ayudarte Entonces me coloco... Eso me parece genial Porque es que ellos no pueden hablar Pero sí oye Sí Entonces yo me coloco detrás De la víctima De paso los brazos por debajo de las axilas Y voy a ubicar dos puntos de referencia Uno que es el ombligo Y el otro que es donde se unen las costillas Este huesito se llama aquí Este es el esternón Pero termina en una cosa que se llama apéndices y foides Entonces entre estas dos estructuras Voy a ubicar la mano El puño de la mano Lo voy a ubicar en este lugar ¿Sí? Y voy a coger con mi otra mano Y voy a abrazar la mano que empuñé O sea como entre la mitad del ombligo Y el esternón Exactamente En ese punto exactamente es donde voy a hacerlo Como es un niño chiquito Pues entonces la idea es como arrodillarme Para poder... Aquí es que me estoy encontrando el mío Exactamente Y vamos a hacer unas compresiones abdominales rápidas Hacia arriba y hacia atrás Así Hacia arriba y hacia atrás Eso es lo que vamos a hacer ¿Se cuesta algo? ¿Tampoco se puede hacer muy rápido? Son compresiones rápidas Hacia arriba y hacia atrás La idea cuál es con estas compresiones Que se genera una presión dentro del tórax positiva Lo suficientemente fuerte Para que expulse el cuerpo extraño Entonces no puede ser algo suave Sino que realmente es una maniobra un poco fuerte ¿O en seco? Sí, en seco, fuerte Así Esta es la forma como se realiza Cuando llore lo contempla Pero para hacerlo llorar Hay que hacerle así Hay que hacer fuerte ¿Hasta cuándo hago esta maniobra? Hasta que expulse Hasta que expulse Hasta que Se expulse el cuerpo extraño y llore O hasta que quede completamente inconsciente Si ya se torna inconsciente En este caso lo primero que tengo que hacer Es activar el sistema de emergencias médicas O sea, llamar, pedir por ayuda Y vamos a iniciar las maniobras de reanimación Que si tenemos la oportunidad lo veremos en otra No ocurre el caso en el que 20 minutos Y ni lo uno ni lo otro Es complejo Por eso es que todo el mundo tiene que aprender a reanimar Porque como puede que salga Puede que llegue a la complicación más severa Lo que estaba contando ahorita La señora del caso de la niña de la bomba Entonces si eso pasa Toca reanimar ¿Pero cómo crees que uno puede en principio Pensar en intentar lo que? Tres, cuatro veces El procedimiento Se hace continuo hasta que el niño Tosa, llore y expulse el cuerpo extraño O hasta que pierde conocimiento Perfecto O sea, no paramos Una obstrucción severa se hace Hasta uno de esos dos momentos críticos ¿Y si pierde el conocimiento Y no ha expulsado la vaina que tenga atorada? Entonces yo activo el sistema de emergencias Mientras llega todo eso Uno con él ahí Inicio compresiones en el pecho Inicio compresiones en el pecho La única diferencia es que cuando voy a ventilar Yo abro la vía respiratoria Cojo con mi pulgar y con mi índice Tracciono el maxilar Y miro si hay cuerpo extraño Si hay, lo retiro Y doy ventilaciones Si no lo veo, doy ventilaciones Hasta que el tórax se eleve Cuando yo doy las ventilaciones Un cuerpo extraño puede O sea, la respiración boca a boca Que todos llamamos Exactamente Un cuerpo extraño puede tener tres caminos O se expulsa O se va por el esófago O sea, por donde tiene que ir O sea, salió hasta el esófago Y el niño lo deglutió Igual se expulsa Igual se obstruyó O se enclava O se va por la tráquea Hasta un bronquio fuente Y si yo lo logro ventilar Ya para efectos de reanimación Estaría listo Ya estaría permeabilizado Lo que pasa es que en ese caso Si ya tendría que entrar Un neumólogo pediatra Hacer una valoración Hacer una valoración Con un aparato Dispositivo especial Sacar ese cuerpo extraño Sí, pero esas son las tres vías Que puede coger un cuerpo extraño Perfecto ¿Esto en mayores de un año Funciona igual para adultos? La pregunta es Funciona igual para adultos Si es una mujer embarazada La idea es que esa maniobra se hace Pero ya no sobre la parte abdominal Sino en el centro del pecho O sea, hago la misma maniobra Pero voy a ubicar mis manos En el centro del pecho Si es una mujer embarazada O una persona demasiado obesa Y yo no la puedo rodear Adecuadamente con mis manos Perfecto Clarísimo ¿Niños menores de un año? Listo Niños menores de un año Entonces Cuando yo tengo un niño Menor de un año Como ya dijimos El niño menor de un año No tiene pues ese Esa capacidad de hacer El signo universal de la asfixia Pero puede Lo que vemos Lo podemos ver morado Lo podemos ver Que no puede llorar adecuadamente O sea, va a tratar de llorar Y no le sale ningún sonido Trata de toser Y no le sale la tos Seco el tos Seco el tos No moviliza aire Entonces hay una alteración Del estado de conciencia Entonces en este niño Tengo que actuar ¿Cómo voy a actuar? Voy a colocar a mi niño Ahorcajada sobre mi antebrazo De esta manera ¿Sí? Con estos dedos Voy a fijar la cabeza del niño Para evitar que balotee la cabeza Cuando yo hago la maniobra Voy a apoyarme sobre mi muslo Para ganar más estabilidad Vamos a ubicar Entre las dos escápulas del niño Ese es el punto Donde voy a dar los golpes en la espalda Entonces lo que vamos a hacer Es dar un golpe Hacia adelante y hacia abajo Seco Cinco golpes De esta manera Hacia adelante y hacia abajo Listo Apenas doy los cinco golpes Lo que voy a hacer es Cojo, fijo la región occipital del niño La parte posterior de la cabeza Coloco mis antebrazos alineados Para girarlo como una unidad Lo giro ¿Sí? Sí Ubico la parte media del pecho del niño Y vamos a dar cinco compresiones con los dedos Una pregunta, Cris Aquí lo tenemos así Pero digamos Ahí el niño de tener la boca abierta ¿Uno le va a abrir la boca? Tú puedes coger con estos dedos Abrirle la boquita Para que Pero tener siempre la referencia Con los demás dedos de la cabeza del niño O puedes tenerlo como una especie de canastilla Para que cuando bote el cuerpo extraño Tú sientas que cayó ahí el cuerpo extraño Entonces das cinco golpes Y para no terminarlo de asfixiar Exactamente Lo volteas Das cinco compresiones Vuelves y lo coges de esta manera Lo giras Cinco golpes Cinco golpes Vuelvo y lo giro Cinco compresiones ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño llore Y se libere el cuerpo extraño O hasta que el niño pierda la conciencia Bueno, hay varias preguntas en redes Que no vamos a alcanzar a resolver en directo Pero yo me voy a quedar con Euclides acá Para que nos dé la respuesta Y les contestamos al directo Pero varios temas El reflujo y los lavados nasales Hacen como aquí invención Ah, bueno La parte de lavados nasales La técnica Tiene que ser una técnica bien elaborada Lo colocamos de medio lado Sí Con una toallita Y le hacemos el lavado nasal O sentadito Hicimos Hicimos programa de lavados nasales Con una técnica Que propone una pediatra aquí en Medellín Que ha sido pues la revolución Muchos en contra Muchos a favor Pues la verdad es que hicimos La práctica aquí Funcionó perfecto Lo pueden buscar en YouTube Así Lavados nasales Paso a paso Telemedellín O al revés El caso es que pongan las tres cosas Para que les aparezca Y bueno Me comprometo entonces A pasarle la respuesta Que Euclides nos ayuda Otra pregunta No es que hay muchas Tengo una vecina Que no me la trago ¿Qué procedimiento tengo que decir? Para decir nada Hable con ella Con mi salida de familia Euclides Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad es algo Que todos deberíamos saber Atentos Ya están preguntando Por el taller de Euclides Atentos a la imagen En redes sociales Para quienes quieran El 20% de descuento Para estar en el taller El próximo ¿Cuatro de marzo? Tres Sábado 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 A ustedes Muchísimas gracias Los esperamos mañana A las dos de la tarde A practicar A practicar Golpe seco aquí Y compresión Axes Sábado A XXI AXJK Adiós AXJK Sábado